Hoy vamos a hablar sobre las suplementaciones generales y más concretamente sobre qué, cuánto, cómo y cuándo tomarlas. ¿Qué suplementos tomar? Eso sería una pregunta que nos puede hacer cualquier persona, cualquier deportista... ...y que la respuesta no es tan sencilla, no es tan sencilla decir ¿por qué? Porque principalmente para delimitarlo tendríamos que conocer varios asuntos. Uno de ellos podría ser el objetivo de la persona, porque podemos hablar qué suplementos tomar... ...pero si no sabemos el objetivo, ¿cómo vamos a delimitar qué necesita esa persona? Entonces, en función del objetivo deberíamos obtener unos suplementos u otros. Luego, sería muy importante establecer un marco temporal en el que decir cuándo tomar esos suplementos. Es decir, tenemos un objetivo, luego hay un marco temporal que sería la fase de la temporada en la que nos encontremos. No es lo mismo, por ejemplo, si un deportista vamos a hablar de culturismo, pero se va a hablar de otro deporte. Si está en definición, si está en volumen o si está en una fase de mantenimiento. Para un deportista, por ejemplo, de resistencia ocurre exactamente lo mismo. Hay una temporada del año en la que tiene más cargas de volumen y otra en la que tiene menos o está en fase de competición o pre-competición. Ahí también influirán los suplementos que deba tomar, tanto antes, después, durante el entrenamiento. Serán fases importantes. Luego, otro punto será qué tipo de deportista eres, porque no es lo mismo si eres un principiante a si eres un deportista avanzado. Seguramente hay muchos que se inician, muchos rookies, que no saben qué tomar y piensan que mientras más suplementos tomen es mejor. No, esto no es así. Hay que contextualizarlo dentro de tu actividad física y dentro de tu dieta. Y es muy importante saber qué estoy comiendo para saber qué necesito. O sea, no es tomar suplementos por tomarlo. Luego, un valor, un valor, sí, un valor económico, tal cual. Si tú tienes una cantidad de dinero que puedes invertirla, tú sabrás si invertirla en más o menos cosas. Puedes tener mucho dinero que invertir, pero eso no te va a producir más resultados. Volvemos a lo mismo. Necesitas un entrenamiento, una dieta. Entonces, ¿qué suplementos comprar? Claro, puedes comprar, si tienes dinero, todo lo que quieras. Pero no, céntrate en qué necesitas. O sea, hay que tener dinero. Luego, si tienes poco, pues ¿qué suplementos serán más importantes para ti? Porque tendrás que priorizar. Dicho esto, pues ¿qué suplementos tenemos? Pues tenemos muchos distintos suplementos. Tendríamos las proteínas, aminoácidos, carbohidratos, tenemos los gainers o ganadores de peso, tenemos los multivitamínicos, los quemagrasas y luego un grupo que, por lo menos para mí lo entiendo como suplementos, que serían los snacks. Sí, esas cositas que nos comemos, las barritas, las patatas ricas en proteínas, los snacks alimenticios, pues también lo considero suplementación porque realmente sería un añadido a nuestra dieta. Realmente, para muchas personas, pues nos salvan de un aprieto. Por ejemplo, yo cuando voy de viaje y tengo que conducir, llevo siempre barrita de proteína. ¿Por qué? Porque si no quiero parar en 3, 4 horas, hace ya tiempo que comí y demás, una barrita, la abro, me la como y es un aporte proteico. O sea, es un suplemento en forma de snack, ¿vale? Entonces, para mí, sí son un suplemento más. Seguimos. Los ácidos grasos esenciales. Bien, pues según qué dieta, como he comentado, todo depende del ejercicio, la dieta y la etapa de la competición en la que nos encontremos. O si no vais a competir, simplemente, si tenéis unas metas, pues serán importantes estos suplementos. El omega 3, yo considero que puede ser bastante fundamental, sobre todo para personas que no coman pescado. La fuente principal son los pescados azules, salmón, sardina, caballa, todos los que no comáis pescados de ese tipo, pues sería muy recomendable tomarlos. Bueno, tenemos otro grupo de suplementos que son los pre-entrenos, los suplementos que tomamos antes. Hay combos que vienen con citrulina, betalanina, vienen con excitantes como la cafeína, arginina, precursores de óxido nítrico, que te van a ayudar a que estén más concentrados y a un efecto más de pump, de bombeo muscular. O bien, los que no tienen tantos precursores de óxido nítrico, a retrasar un poco la fatiga o la capacidad de asimilación del ácido láctico. ¿Qué podemos decir? A ver, de entre todos los suplementos, ¿cuáles son los principales? Pues el rey, el rey de los suplementos, ¿cuál es? La proteína. ¿Por qué? Porque sabemos que para la masa muscular lo más importante es la proteína. Tenemos que aumentar nuestra síntesis proteica. Entonces, si tenemos necesidades, no llegamos a cubrir con nuestra dieta un mínimo de proteína, pues será imprescindible que tomemos suplementos proteicos. Luego, aparte de eso, si yo cubro todas mis necesidades, imaginaos, yo peso sobre 90 kilos, con 270 gramos ya lo cubro sobradamente, 270 gramos al día. ¿Qué pasa? Que yo lo puedo meter de todos los alimentos, ahí entrarían las hortalizas, las verduras, las frutas, los cereales, los huevos, la carne, el pescado, la leche, o sea, todos los productos. Todo tiene al final proteína, pero no todo lo tiene completo, ni toda se absorbe igual. Por eso es muy recomendable un suplemento de proteína, porque sabemos que va a cubrir nuestras necesidades, sobre todo de aminoácidos completos. Los aminoácidos, los aminoácidos serían otro grupo a tener en cuenta. Primero las proteínas, aminoácidos, aminoácidos. ¿Para qué y cuándo? Durante el entreno se pueden tomar aminoácidos esenciales. O en las comidas, si estamos comiendo principalmente con verduras y vegetales, o sea, una alimentación vegana. ¿Por qué? Porque va a ser difícil que cubramos nuestras necesidades. Bueno, suplemento a tener en cuenta, las proteínas, hemos dicho que los aminoácidos esenciales también pueden venir muy bien. Gainers, ganadores de peso. Si tú eres principiante y no tienes mucho conocimiento de dieta y quieres optar a ganar masa muscular o rendir más en tu entreno, puede venirte muy bien que tomes un gainer, un ganador de peso, que suelen ser mezclas con azúcares, ya sean de estrina, malto de estrosa, malto de estrina, harina de avena, junto a proteínas. ¿Para qué? Para que sea un alimento completo. Normalmente suelen tener bajo porcentaje de grasa. Y un suplemento que realmente es el que prácticamente todo el mundo toma, hasta el que no va a entrenar, el que no hace deporte. Y son las vitaminas y minerales, que al final eso va a hacer que nuestra dieta sea más completa y podamos realizar todas nuestras funciones con mayor seguridad. Un último suplemento que os voy a recomendar, habría muchos, pero esto sería si quiero invertir algo de dinero en algo más productivo, luego cada persona tendrá sus necesidades, pues es la creatina. La creatina es el suplemento más estudiado y ayuda tanto a mantener un esfuerzo de alta intensidad durante poco tiempo, o sea, incrementaría mi capacidad de ejercer fuerza o potencia en corta duración. Y también pues hay estudios que indican que ayudan a la captación de glucógeno muscular, con lo que una persona si quiere ganar masa muscular, sabemos que tiene que retener más glucógeno dentro del músculo, con lo cual va a rendir más. Igualmente, a la hora de un deportista de larga distancia, pues una suplementación con creatina puede ser muy recomendable. Así que bueno, estas son unas recomendaciones básicas y en futuros vídeos pues iremos especificando más. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!